La Montaña de Siete Colores, también llamada Vinicunca o simplemente Montaña Arcoiris, es una de las nuevas y mejores atracciones del Perú. Ubicada a más de 100 kilómetros de la ciudad del Cusco, en una cumbre situada a 5200 metros sobre el nivel del mar, se destaca como el segundo desatractivo turístico más importante y más visitado de Perú, después de Machu Picchu. Hola, hola, son las 3.40 de la mañana, disculpen la cara, ya estamos de pie, levantados, porque a las 4 de la mañana nos pasa a buscar el transfer que nos va a llevar hacia la Montaña de Siete Colores. Dormimos como 3 horas aproximadamente, así que tenemos aproximadamente unas 3 horas más de camino, vamos a hacer una parada según está estipulado para tomar desayuno, y de ahí dirigirnos hacia este trekking de alta intensidad, llegar a una altura de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esperemos que sobrevivir en el intento. Son las 4 de la mañana en punto, ya nos avisaron que están por llegar en el transfer. Estamos acá afuera del hotel esperando. No hace tanto frío la verdad. Ya llegó el transfer. Nos vamos. Hola, buenos días. ¿Qué? ¿Qué? Ado. Ok, entonces, en la ciudad de Cusipata, ahí vamos a ir para la comida y después continuamos por otra hora. Ok, muy bien amigos, entonces al próximo punto una hora y 45 minutos aproximadamente al pueblo de Cusipata, donde tomamos nuestro desayuno. A ver, recargado la energía, pues continuamos una hora más al punto de inicio de la caminata. Muy importante, agua. ¿Qué? Agua, hojas de coca, caramelo de coca, o tal vez guantes, algún gorra, porque recuerden, estamos en la época de heladas y el frío, obviamente, nos hace bastante frío en la montaña. llegamos al, después de una hora de 45 de viaje, llegamos al lugar donde vamos a tomar desayuno, a un pueblito que se llama Cusipata. Obviamente un desayuno liviano, ¿cierto? Como les digo, aquí llegamos a tomar desayuno, ¿cierto? Un desayuno livianito, por supuesto. Recuerden que vamos a más de 5.000 metros de altura. Ya, nos vamos a organizar. Prints, ¿ok? Prints, pero... ...que es muy profundo. ¿Ok? Toda una gota de este aceite, la palma, vamos a frotarlo, y una palma muy fuerte, luego inhalamos, sin soltarlo. ¿Ok? Para que hagan el efecto. ¿Ok, amigos? Entonces ya les cuento luego de que está elaborado. ¿Ok, amigos? Esto contiene diferentes mentas andinas, y además tiene eucalipto, limón, y lo más importante, el líquido que tiene un limón, eucaliptos, y pipí de alpaca. Alpaca pee. ¿Ok? ¿Te gusta? Sí. Es una broma, ¿eh? Muy bueno que la ida. As long as it helps through the altitude, it should be good, ¿verdad? But this is with medicinal alcohol, and with lots of different mints, ¿no? Ventanina, amigos. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Perfecto, amigos. Ahora bien. El mirador más alto. ¿Ok? Allí se encuentra la montaña de colores. Recuerden, cuatro kilómetros y medio. Cuatro kilómetros y medio. Cuatro y medio kilómetros. Si alguien necesita el servicio de Uber, también. Uber service as well. Horses, ¿ok? I recommend only the way up. They charge about 70 soles. Round trip, 100 soles. Ok, chicos. Ellos cobran unos 70 soles de ida y 10 vueltas, 100 soles. ¿Ok, amigos? Entonces, depende si es que necesitan cualquier ayuda. ¿Ok, chicos? Recuerden, el tiempo promedio de todos debemos llegar una hora y media. ¿Ok? Si pasamos ya más de esta hora, quiere decir que ya estamos corriendo fuera de la obra que podemos tener problemas de altura. ¿Ok? Acá estamos 4.600 metros. ¿Ok? Bueno, comenzamos la caminata. Estamos a 4.600 metros de altura. Tenemos que llegar sobre los 5.000. Por ahora no es tan terrible, pero sí se siente como este cardio un poco más deficiente producto de la altura. Pero vamos a ir a nuestro ritmo. pero la exigenación no es la misma. Así que, vamos a ver cómo andamos. Y ahí, ahí donde la gente rienda caballos, mulas, para comenzar desde acá abajo la caminata. sin duda, sin duda se siente, se siente el, 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 la altura. Esto realmente es hermoso. Vamos a ir a nuestro ritmo. El mal de altura, o soroche, es un malestar natural que sufren las personas al visitar las regiones de altura. Los principales síntomas son el dolor de cabeza y la fatiga. para evitar los síntomas durante la caminata al vinicunca. Se recomienda habituarse al clima en la ciudad de Cusco al menos uno o dos días antes de la excursión. Bueno, ellos claramente tienen problemas de aclimatación. El cardiovascular de los lugareños es increíble. Que chiquión corriendo. Miren cómo corren ellos. Y nosotros, una oxigenación horrible. Los lugareños, pero imagínense. Lleva aproximadamente unos 40 minutos. Si bien hay un cansancio, sin duda, hasta el momento no es tan terrible. Porque es relativamente plano. Más arriba, así se va a poner muy difícil. La oxigenación, sin duda, no es la misma. O sea, yo considero que tengo un cardio relativamente bueno. No el mejor de todos, pero decente. La oxigenación es horrible. así que eso que falta por subir. Vamos a ver cómo estamos. Pero esta vista increíble. es lo que les decía. Miren, trotando a casi 5.000 metros de altura. Como si nada. Oye, se está sintiendo mucho. Hay gente que ya que ha quedado en el camino, que no puede seguir y pide un caballito. Bueno, lo que sí siento harto es demasiado frío en la cara. Debería haber traído algo para la nariz. Siento cuando respiro por la nariz, obviamente, como que me congelo. Me ha demasiado el aire helado. Eso. Pero el aire helado de la cara tengo congelada. Hace mucho frío. Pero vamos. Llevamos casi una hora. Vamos a que se puede bien. Ya venimos. Estamos subiendo. Así que va a darle. Y las máquinas cuesta hablar, de hecho. de hecho, saludo soñar. una compañera. Una compañera. Sí. ¿Qué edad tiene tu bebé? Cinco meses tiene. Cinco meses. Cinco meses. ¿Qué edad tiene? Por favor. Cuidado que se va a caer. Sí, con el miedo. ¿Tiene problemas con los bebés en la pasión? Sí. No tiene solamente problemas con frío. Frío, ajá. ¿Tienes? Cuatro horas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vendiendo casi a 5.000 metros de altura. Nos queda poco. Allá arriba. Hay mucha gente que ya... pero no un tema físico de las piernas. Es netamente el cardiovascular. La oxigenación es horrible. Pero ya queda poco. Creo que pasamos lo más difícil. Que era esa subida. Esa subida. Oye. Esto está horrible. Es terrible. El cardiovascular. La mala oxigenación es el problema. Aquí queda poco. Allá se ve el... El Valle Rojo. Que se tiene... Y ahora es una persona espectacularmente genial. Puede hacer como ese trekking desde acá. Hacia el Valle Rojo. De hecho, ya se ve el caminito. Y... Creo que es muy bonito. Hay gente que viene un poco mejor que otras. Hay gente que viene más, más que otras, obviamente. Pero... Aquí estamos. Y queda poquito. Allá arriba. Ahí se ve un poquito... El costado de la monzaña así de colores. Y allá ya un 90% ya del... De la caminata. Infernal. Un perrito de las alturas. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Llegamos, mierda. Llegamos, mierda. Bueno, lo logramos. Podemos estar unos 30 minutos acá arriba en su girió el guía. Para evitar, por supuesto, síntomas más fuertes del mal de altura. Ahora estamos haciendo la fila. Para tomarnos la foto clásica. Aquí te pueden timbrar los pasaportes. Como para tener un recuerdo. Esa es la montaña en siete colores. Y allá se ve el Valle Rojo. Pero bueno, arriba así se siente un poco la presión. Insisto, es como la exigencia. Nada más la que te perjudica harto. Así que vamos a estar un poco acá arriba. Vamos a hacer unos fotitos. Y en media hora podemos empezar a bajar. Ya, terminamos. Pasó como media hora aproximadamente. Que te recomiendo de estar acá arriba. Y vamos a comenzar a bajar. Ya. Me siento bastante en la altura. Vamos a empezar a bajar despacito. A nuestro ritmo. Ya esta gente. Y si había un camino, pero... Uff. Por aquí estamos. Vamos. Muy bien. Ahora otra. Miren esta vista. Increíble. Los nevados ahí atrás. Los nevados. Los nevados. Los nevados. Los nevados. Te volvamos. Vamos. 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 Mira, ahí hasta la llamo, ¿está bien allá? Increíble, ¿está bien allá? ¿Cómo si no? Ya, ya nos queda poco ya de la vuelta desde la cumbre de la montanencia de colores, porque llevamos como un 90% de camino de vuelta, así que pasamos al baño ahora. En resumen, súper bonito y hermoso todo, la verdad. Yo, la verdad que no sufrí ni de dolor de cabeza, ni de depresión, las piernas súper bien. Lo que sí sufrí mucho fue la oxigenación, horriblemente mala. Eso sí, lo sentí harto. Completamente recomendable, pero de verdad sí es muy cansador, es muy agotador. Si tú no haces nada, no tienes ninguna actividad física en tu vida, no haces ningún tipo de deporte, lo vas a pasar mal. Sí o sí lo vas a pasar mal. Hay gente que la vimos en la subida de la escala de arriba, hay gente que no pudo subir. Personas que probablemente, claro, no hacen nada o tienen una capacidad física nula. Entonces, mi recomendación es que si vas a venir y no haces absolutamente nada, te recomiendo que riendes a un caballo. No obstante, el caballo no te deja en la cumbre, te deja abajo antes de subir una pendiente bien inclinada. En este sector más o menos te dejan los caballos. Igual tienes que subir unos 15 minutos más en una zona bastante empinada. Pero eso sería como la única alternativa. Pero caminar desde los vehículos hasta la cumbre, si tú no haces nada en tu vida y tienes una condición física regular o mala, yo creo que lo vas a pasar mal. En mi opinión objetiva, creo que es así. Y nada. Ahora nos vamos a los transfer, caminamos unos 5 minutos más y de regreso pasamos a comer, ahora a almorzar. Un buffet de almuerzo que queda como una hora y ya nos vamos definitivamente a Cusco. Bueno, y ya sabéis que estoy comenzando con mi canal de YouTube, de aventuras, de viajes, de trekking, etc. Y si te gustó el video, dale me gusta, comenta en la casilla de comentarios cualquier opinión, comentario que tú quieras hacer. Y también suscríbete a mi canal si así lo deseas y nos estaremos viendo en otro video pronto. Adiós.